Si usted la ve, dígale que sí dolió Pero que ya me estoy curando el corazón Si usted la ve, dígame si está tan linda como ayer Con esa sonrisa hermosa que me enloqueció Cuénteme todo, tuve mi asiento Si quiere lo invito yo a tomar un café Para que me explique cómo hizo después de que se fue Pero no me cuente si la ha visto con alguien Porque todavía duele, porque todavía arde Pero no me cuente si la ha besado alguien Todavía no llego a aceptar esa parte Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Si usted la ve, dígale que aún sigo yo Tan incondicional como el que conoció Si usted la ve, ni siquiera le menciono esta canción Pero le cuento que van tres que yo le escribo Con mi guitarra Con mi guitarra sentadito en el sillón Con mi guitarra sentadito en el sillón Cuénteme todo, no me siento Si quiere lo invito yo a tomar un café Para que me explique Como hizo después de que se fue Como hizo después de que se fue Aceptar esa parte Aceptar esa parte Aceptar esa parte Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Si usted la ve Gracias.